A ver que le manda a la gente que anda vistiendo Para todos los aborrimos y corazones A ver que le manda a la gente que anda vistiendo Para todos los aborrimos y corazones A ver que le manda a la gente que anda vistiendo Para todos los aborrimos y corazones A ver que le manda a la gente que anda vistiendo Para todos los aborrimos y corazones A ver que le manda a la gente que anda vistiendo Para todos los aborrimos y corazones Para todos los aborrimos y corazones Para todos los aborrimos y corazones